Hola que tal, soy Marlon Ramírez, estoy hoy por acá contándoles de lo que será el lanzamiento de mi nueva canción Unámonos como hermanos, una canción de mi autoría que es una voz de aliento para todos nosotros, para todas las personas de nuestra ciudad, de nuestro país que estamos pasando por esta crisis es una canción hecha totalmente en Barranca Bermeja en el estudio Alvis Martínez, un acordeonero quien grabó también el acordeón en esta canción soy el compositor de la canción, el intérprete y el video lo hicimos también con un productor, un director barranqueño como lo es Jason Mayorga es una canción que nos habla de una voz de aliento, nos da fuerza para esta situación que estamos viviendo que debemos estar unidos, que debemos estar juntos que no perdamos la fe, que no perdamos la esperanza, que Dios está siempre con nosotros un saludo a toda la gente de Barranca Bermeja, que sigan en sus casas que tengan fuerza, fortaleza, que estemos todos unidos, unidos como hermanos como dice la canción, que no perdamos la fe y que sigamos agarrados de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!